Iriana acude a hidroterapia para mejorar sus movimientos y coordinación. La pequeña tiene el síndrome de Fox G1, una rara enfermedad que solo padecen 5 personas en España. La familia ha donado el cordón umbilical al Hospital San Juan de Dios de Barcelona para que investiguen. Es un hospital de referencia nacional de enfermedades raras y lo hemos ofrecido. Lo que pasa es que todavía no nos han contestado porque nosotros entendemos que el síndrome de Iriana solo hay 5 niños en España y que hay muchísimas más enfermedades, hay muchísimos niños como Iriana y que no van a estudiar las 3.000 enfermedades. Entonces nosotros tenemos que subvencionar, aportar dinero para que investiguen parte de la enfermedad. La familia tiene que asumir muchos gastos de cuidados y terapias. Para costearlos está vendiendo un calendario solidario de Iriana con las chicas de la selección de gimnasia rítmica y con Almudena Cid. El pasado año ya hicieron otro calendario que se vendió muy bien. Se vendieron 6.200 calendarios, pero no todo el dinero es íntegro para la fundación que se creó para Iriana porque hay que pagar la imprenta, hay que pagar ciertas cosas, pero sí que se sacaron bastantes fondos. No te podría decir ahora mismo, pero casi 15.000 euros seguro. En el mes de noviembre la familia ha organizado una carrera solidaria para recaudar fondos. Un euro del coste de la inscripción en la carrera irá a parar a la investigación del síndrome FOX-E1.